El libro de Nietzsche 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 Yo les invito a abrir el debate sobre la felicidad de Nietzsche si realmente él fue feliz Porque aquí en este libro de Nietzsche El libro de Nietzsche Efectivamente Nietzsche El libro de Nietzsche El libro de Nietzsche El libro de Nietzsche Nietzsche Esto yo lo quiero comentar Yo creo que hay un resentimiento muy grande de Nietzsche El libro de Nietzsche El libro de Nietzsche Y sin embargo no, ya lo habíamos mencionado y sin embargo no, ya lo habíamos mencionado que no, porque el Nietzsche es moral en ese sentido y él dice que el superhombre no engaña, o sea, no es ético, ¿verdad? Entonces, yo ya lo habíamos decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces yo, ¿verdad? Entonces, yo ya lo habíamos hiciste? yo una vez no y si yo siento que hay eso y obviamente Nietzsche ha tenido una influencia impresionante, lo mencionaba el día de ayer, tu te vas al internet, audiolibros en inglés de más allá de Bion, de Ivo Dandut, más allá de Bion y Germán, producidos en el 2011, o sea, es increíble la popularidad de Nietzsche, ¿no? Mira, es muy interesante lo que estás mencionando, ¿no? Tú mencionas la dualidad del ser y la esencia, ¿no? La esencia va a ser el idealismo de Parménides y el ser va a ser el materialismo de Heráclito. Parménides decía en su poema muy interesante algo, decía, oh hombres bicéfalos que Heráez, bicéfalos, porque son como unos caballos, ¿no? Pone la metáfora de unos caballos que quieren unos arrancar para acá y otros para acá. Heráez dice que llamáis a la misma cosa que es y que no es. Ahí está una crítica muy profunda y directa del idealismo hacia Heráclito y hacia toda la tradición que abraza también este Nietzsche. Entonces, ahora, tú hablas del instinto de conservación, ¿ok? Y del instinto de conservación vas a relacionarse con la idea de la generación de la raza perfecta, porque tú no vas a querer perpetuarte si eres una persona que no vas a perpetuar un mejoramiento racial. Entonces, yo tengo una experiencia, ¿no? cuando vi una señora en la línea que tenía sus fiestas y todo como arcos, y el hijo también los tenía. Y me quedé pensando y dijo, ¿cuántos argumentos no pudieron decirle a la señora que no tuviera hijos? Pero este pequeñín ahí estaba conmigo, ayudándonos, pagándole a mendigar, ¿verdad? Pues nadie, bueno, ahora, yo recuerdo que en una clase de filosofía una señora que yo tenía que hacerla de abogado del diablo, ¿no? Tenía que decirles, miren, esto es un ejercicio académico, no tiene nada que ver con que sean mis creencias, es parte del programa, pero yo le he hecho eso para hacerles entender la filosofía de Nietzsche, la artista, etc. Y obviamente, pues señoras que han sacado sus estudios con ideas religiosas, muy arraigadas, ¿no? Irrespetables. Yo recuerdo que cuando yo mencioné, y empecé a hablar de la filosofía directamente de Nietzsche, y cuando yo mencioné que Nietzsche había fallecido víctima de una síndice mal cuidada, hubo una señora que me quedó impresionante, que dijo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 yo, o sea, sí, 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 yo, o sea, sí, ajá, exactamente, o sea, sí, sí hay una lucha, sí hay una lucha, qué bueno, y sí se ve como un, sí se ve como un enemigo. Nietzsche es grande, o sea, lo ves como un enemigo, ¿no? Obviamente, obviamente, lo mencionaba yo el día de ayer, el legado de Nietzsche está vivo en la excelencia de países del primer mundo, donde la interacción social es extremamente dolorosa y competitiva. No sé cuánto me queda. Un minuto veinte, me queda. Ah, pero eso. Pero, pero está vivo, no está muy actualizado. Este, ahora, el, el, la idea también de que en el urbanismo, por ejemplo, existe una dualidad entre la propiedad privada y la propiedad pública. Yo creo que la propiedad pública sería el comunismo platónico, ¿no? Que es público. Y el, y el liberalismo económico sería la filosofía de Nietzsche, que es el, el superhombre, ¿no? Es la propiedad privada, el ascenso económico, sin piedad, ¿no? Y, 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 y sin embargo, siempre se busca un, un equilibrio de las, de las dos, ¿no? O sea, inclusive el concepto de, de, el concepto de extinción de dominio significa que tú dejas de poseer un, un bien inmueble cuando abusas de esa individualidad y laceras el bien público. O sea, que tú dices, yo tengo ahí un terreno ocioso y es muy mío y yo soy yo y no quiero construir nada, pero si estás lacerando, si estás lastimando el, el bien como este, cuidado, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Eres dueño de esto, pero también tienes responsabilidades morales a lo público, ¿no? Bueno, ahí, ahí terminé. Ahí estoy. Este, tú hablas sobre la aristocracia y el Nietzsche, el sofista que defendió a la aristocracia. Bueno, sí, ¿no? A, a, por ahí en YouTube había mencionado yo quizá un video de un, que es un portugués, un francés, un portugués, un portugués, un portugués, que hablaba sobre, sobre la dualidad de, de malos y aptos o ineptos, capaces e ineptos y buenos y malos. Y que, pues sí, los, 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 los de abajo siempre te cambian el, el discurso para que seas vulnerable atacándote en tu culpabilidad, diciéndote no, es que tú eres el malo porque tú eres el que estás arriba y nos explotas. Y ellos, cuando en realidad dicen, lo que sucede es que ellos son hábiles, capaces y están arriba por ahí porque son calentos, pero los de abajo son iléctricos. Claro, los de abajo se van a disfrazar de los pobrecitos, de los buenos que necesitan. Ayuda, ¿no? Entonces, ahora, hablar de la dicotomía liberal y conservadora, aquí hay que mencionar que Platón creía en las clases sociales y no creía en el ascenso social. Decía Platón en su libro La República que ahí está la gente de oro, de plata y de bronce, o algo así, y que no hay ascenso social. O sea, uno de oro se tiene que lanzar con una de oro, uno de oro, no hay ascenso social. Entonces, Platón sí habla de una filosofía esclavista. O sea, Nietzsche dice, Platón y el cristianismo es la moral de esclavos. Hey, cuidado, Platón vivió en una época cuando la esclavitud existía. Y Platón creía de manera conservadora que puso la base del totalitarismo, de los regímenes militares. O sea, los regímenes militares están basados en el platonismo. Hay una estratificación social muy marcada. ¿Qué liberalismo posmodernista actual ha tratado de borrar? O sea, hoy, si tú vas a las universidades de Estados Unidos, los profesores andan en guaraches, ya no hay realeza. O sea, simplemente tú ganas un general y andas cómodo. No quieres quedar bien con nadie, andas mal vestido, andas a gusto con maraches o tenis. ¿Has sido de que andarte gratis también? Sí, hay mucha libertad en ese aspecto. Claro que en la cuestión moral, sí hay una cosa. Mira, por ejemplo, en la historia de la Iglesia Católica, en la cuestión moral, sí son muy estrictos los norteamericanos académicamente, o sea, los profesores que tienen puestos importantes, que son sorprendidos en crisis amorosos, que son sumamente penalizados. Y ahí tenemos la historia del presidente americano, ¿no? Pero sí hay una estratificación en Platón y les decía yo, el liberalismo postmodernista trata de disipar esa estratificación social. Ah, sí, en la historia del catolicismo se quiso asociar la moral con la nobleza, con la castidad. Es una idea, es un prejuicio que se instituyó en la cultura de Cristianismo. Quería decir que si tú eras de autodominio, en tu cual tenías la nobleza para ser un líder, tenías la sangre azul para tener una... una postación cómoda y privilegiada dentro de la sangre. O sea, quisieron asociar el autocontrol, las pasiones, con la nobleza de la sangre, ¿no? Y en la literatura es... La tánica, ¿no? Sí. Sí, es un prejuicio. De hecho, en la literatura está desde Homero, ¿no? Cuando Odiseo pone a prueba a su esposa y dice, voy a ver si me está esperando y si no se casó ya, se viste de ancianito, ¿no? Entonces, ya son valores de la nobleza. Los valores de la nobleza siempre estuvieron relacionados con el autodominio, ¿no? Ahí lo está. Empezamos. Mire, es muy interesante lo que mencionas sobre el... Dionisios es la vida y el crucificado es la muerte. Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, quiero decir algo. Obviamente, para que haya un suicidio colectivo y para que uno desee la muerte, efectivamente, tiene que imaginar que hay otra vida. Entonces, yo creo que... Bueno, ahora, en el caso de Sócrates, que Platón, el carácter que dibujó Platón en sus diálogos, en Apología, precisamente, Sócrates fue obligado a tomar Helmuc, que en inglés es C-T-A-X-I-C-U-T-A, ¿no? Dice, los discípulos estaban llorando, Maestro, ¿para qué te aferras a preficio? ¿Para qué te aferras a lo invisible? Renuncia a tus ideas, vas a estar vivo, ama la vida Renuncia a tus ideas Renuncia a tus ideas, renuncia a tu integridad No, pero es que, y sabes, Sócrates racionalizaba, ¿no? No, pues es que la ley ateniense dice que, pues aquel que desobedezca la ley debe de morir Y si yo lo desobedecí, pues tengo que morir No, pero que no tienes que morir, que ellos ya te perdonaron, que simplemente te tienes que retrasar Bueno, iba de, podríamos llamar terquedad, Sócrates iba derecho al suicidio Ahora, Sócrates utiliza, más bien es Platón, ¿no? Pero en este caso, el personaje Sócrates utiliza una alegoría sobre la muerte Que creo que en esta ocasión, este, no, es importante poner en la mesa Va a ser una alegoría antiniechista, mira, porque va a ser una apología a la muerte Y va a tener un poder de convencimiento impresionante Y es esto Dice Queridos alumnos Si ustedes hubiesen nacido toda su vida desde niños como esclavos Y tuvieran grilletes toda la vida Y de repente yo les dijera, los voy a liberar ¿No acaso sentirían felicidad? Entonces, que no entienden que el que quiere vivir en este mundo es el que le da gusto al cuerpo Ese es el que no quiere dejar la vida Dice, yo toda mi vida, por hacer el bien, por dominar mis impulsos corpóreos He tenido que vivir, y aquí viene ya la idea gnóstica, ¿no? En esta cárcel que se llama cuerpo Pero ahora yo voy a ser libre, ahora yo voy a liberar Ahora yo voy a liberar mi espíritu No, para los aquellos destrozados en lágrimas Entonces, efectivamente, es una reaccionalización a suicidio Es una, es un sofisma muy interesante ¿Peligroso? Muy peligroso, exactamente Es un sofisma muy peligroso Porque, precisamente, esa esclavitud del cuerpo Ha sido el producto de una moral construida artificialmente La que te ha hecho, desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿de qué estabas mencionando tú, Ábalos? ¿Tú qué mencionabas? Bueno, ok, tú, continuando con lo de la aristocracia, ¿no? Continuando con lo de la aristocracia Sí, efectivamente, este, Nietzsche puede verse como un sofista Que defendió la aristocracia, así como Hobbes defendió la monarquía inglesa O sea, era el ideólogo en curso, ¿no? El ideólogo en curso Y, este, iba a decir algo, pero fíjense que me olvidé Yo creo que en la próxima Ustedes hablan de la tragedia Y de eso, de que lo que había dicho Nietzsche Y los griegos también lo habían dicho Recordemos, Nietzsche es el helenista El héroe sufre porque en su orgullo ofende a los dioses Y entonces, ese sufrimiento lo ayuda a madurar, a madurar, a crecer Ahora, Nietzsche también habla de una inocencia Y también habla de que él fue, no sufrió mucho Porque muchos filósofos han sido muy bendecidos en ese sentido De que han tenido que trabajar Trabajaron mucho Nietzsche no, no mucho Al menos, por cuestiones económicas Y probablemente Nietzsche encontró Que ese fue su problema De que no sufrió Que lo tuvo todo ¿Verdad? Este Ahora Tú hablas de Bueno, tú hablas también del instinto de conservación Ok Este Sí, obviamente Él es estoico, ¿no? Hemos mencionado que en el libro Él menciona que es estoico También tú mencionas la crítica que haces a Copenhague y a Berkeley Creo que él estaba en contra de los filósofos ingleses, ¿no? Lo venía en general mal, ¿no? Lo venía mal ¿Por qué? Porque eran demasiado materialistas No estoy seguro si se habían desviado de lo esencial Pero bueno Este Si Yo creo que A la literatura se le puede aplicar La filosofía de Nietzsche Porque Hay muchas historias Que pueden ver Servicios desde ese punto de vista Digo, muchísimas, ¿no? Este Bueno, y ¿Qué más? Tú hablabas de Romero y Julieta Y de lo absurdo de la muerte El querer morir Acabas de saber, ¿eh? Romero y Julieta Sí ¿No le dicen que se suicidaron? Sí, sí se suicidaron Pero Bueno, es una trama que Un escritor toma una historia Y luego el nuevo la cambia La va cambiando Hay varias versiones Tiene una cambiada Sí, tiene muchas cambiadas Pero lo que les puedo decir, por ejemplo Hay un mito muy interesante de Tristán Isolda Que también ha estado cambiando Sí En donde Tristán Este Véniz de Rujamón En su libro Amor y Occidente Este Hace una apología De la doctrina Y Y este Critica una de las instituciones Más sagradas Que es el matrimonio Él Él estudia El mito de De Tristán Isolda Y dice que La historia es así Bueno, hay muchas versiones Pero dice Tristán es asignado por el rey A que vaya por su altura esposa Del rey Que es Isolda Entonces cuando la encuentra en el bosque Él toma una posse Que lo hace que Él y ella se enamoren por tres años Entonces comete adulterio Y cuando el rey los encuentra Encuentra que están durmiendo en el pasto Pero hay una espada Que los separa a los dos Y entonces el rey Se enternece Y en vez de venganza Dice Bueno, por lo menos Engañó Pero ella ya quiere Este Unirse a ese hombre nada más Porque la espada significaba Que se iban a Se da únicamente Uno para el otro Y de nadie más Entonces Pero es una Es una apología A la materia O sea Y es anticristiana Es una historia Mítica pagana 100% Que ha sido Analizada mucho Entonces Ahora El 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 asunto de que El asunto de que Ah Lo de Romeo y Julieta Bueno Y lo de la muerte Si el cristianismo Habla mucho de la muerte O sea El héroe tiene que morir Es más El héroe muere Porque él da un golpe A las niebles Entonces Entonces las tinieblas Van a reaccionar Con la misma fuerza Y él va a morir O sea ¿Por qué? Porque él Trastornó ¿No? Entonces La mediocridad Del 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 Que no quiere Trastornar Y luchar por la justicia Se conoce ¿Por qué? Si le va bien Si él está cómodo Si no tiene ningún problema Si le va bien Es mediocre Porque no se ha atrevido A decir Lo 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 que realmente Está mal ¿No? Entonces Si quiere vivir No tiene que decir la verdad Como Sócrates No tuvo miedo A decir la verdad Entonces No Exactamente Verganza Entonces Ahí se te acabó Tu time O sea Efectivamente El dolor El poeta Sufre Y ese Suplimiento Le Detona Su creatividad Está muy bien Este Ahora El El arte No es propicio Para la religión La religión En tu optimismo No necesita De creación Porque Nietzsche Lo dice ¿No? Ahora José Bueno Nietzsche lo dice Este Cuando la religión Se relaja El arte florece Pero cuando la religión Impone su opresión El arte decrece ¿Verdad? Bueno Ahora José Como que mencionabas Tú De los Aforismos Y de la falta De lógica Hay que recordar Que Nietzsche Perdón Porque Sócrates Cerraba con broche De oro De una manera Alóquica Sócrates En sus Cuegos dialécticos En sus tertulias En los diálogos De tratón Definiendo conceptos Y buscando la verdad Dialéticamente Cerraba siempre Con broche de oro Con una alegoría Que nadie entendía ¿No? Entonces Todo el mundo Se quedaba así ¿No? Llama la atención Que Si tiene que haber Algo De De Inspiración Y si tiene que Caber una conexión Invisible Entre el libro Algo invisible Que Que esa frase Que es Ilógica Que pueda llegar A A transmitir Uno con una Comprensión O más allá De lo visible De la lógica Visible Ahora Este ¿Qué más? Bueno Espinosa Baruch Espinosa El gran Dios Sefradita Hispano-Holandés Que se dedicó A trabajar Entregó su vida El trabajo Del pulimiento De los lentes Para telescopios Y él Estaba Y él estaba Abocado En que el hombre Ya no Aprendiera Como decía Platón Cerrando sus ojos ¿Verdad? Sino que Abriera sus ojos Y que la observación Fuera el detonante De la Progreso científico Él dijo Y por eso Fue De Este Es como un grado De la sinagoga Jesuita Por haber dicho El mar y el bien No existen Nosotros vemos Aquí en este mundo Físico Las cosas como bien Buenas Como malas Pero cuando estemos Allá En el mundo Visible En el mundo De las ideas Nos daremos cuenta Que el mal No existe Que el pecado No existe Por haber dicho Eso Pues como un grado ¿No? Yo he pensado Mucho Y he puesto Una alegoría Geométrica Que es como Un péndulo ¿No? En la parte Donde tú tomas La piola Allí Ya se une Esa Esa Dualismo ¿No? De positivo Negativo Izquierda O derecha ¿No? Ahora Se puede pensar En esto Poéticamente Que Dios En su amor Infinito Ya te perdone Y te ama A todos Se puede pensar En muchas cosas Pero Si más allá Del bien Y del mal Y el puente Del super hombre Pudiera ser Una Una visión Codificada De un De una Exaltación Cristiana En una vida Invisible ¿No? En una Exaltación Cristiana Este Entonces Y pues Finalmente ¿Verdad? Este Finalmente No hay que No hay que Perder de vista El sentido Irónico De la obra De Nietzsche Y este Y bueno Ahí ya Perdimos Pero Continuamos Entonces Vamos adelante El Ahora Un Lo Un 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 Gracias por ver el video